Bueno, Felipe, ¿podemos comenzar? Bueno, muy bien, buenos días a todos. Espero que les haya terminado muy bien anoche en la reunión que tuvimos. Hoy comenzamos ya el segundo día del Encuentro de Líderes con una presentación muy especial. Quiero presentarles un invitado muy especial que nos ha acompañado en ocasiones anteriores lo tuvimos en la Junta Directiva de Suras & Management en la capacitación, la formación anual que hacemos a todos nuestros miembros de Junta Directiva. Estuvo recientemente con nosotros en Medellín. Es reconocido como uno de los grandes economistas del mundo, uno de los mayores expertos en temas de innovación y competitividad, profesor de la Universidad de Colombia, es Chief Economic Advisor del Foro Económico Mundial, autor y creador intelectual del prestigioso Índice de Competitividad Global que gobiernos y líderes empresarios de todo el mundo usan para evaluar y diseñar las políticas futuras de competitividad de sus naciones. Desde el 2003 hasta el 2010, fue miembro de la Junta Directiva y presidente de la Comisión Económica y tesorero del FC Barcelona por su programa de televisión Economía en Colores. Recientemente recibió el premio Zapping al programa más innovador de la televisión en Cataluña, lo que demuestra que además de ser un gran académico en temas de innovación, también pone en práctica sus ideas. Luego del éxito del programa, lanzó un libro con el mismo nombre, convirtiéndose rápidamente en el libro más vendido en Cataluña y alcanzando gran éxito en América Latina. Recientemente publicó su último libro, La invasión de los robots y otros relatos de la economía en colores, un libro que realmente lo recomiendo, lo estuvimos conversando con el equipo y realmente, como menciona su introducción, es un libro con muchas aplicaciones, muy práctico. Entonces, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida con un fuerte aplauso al profesor Xavier Sala y Martin. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Primero les debo explicar el color de la chaqueta. Normalmente, cuando hago presentaciones, intento siempre coordinar la chaqueta con el logo del país o de la empresa o de la ciudad que visito. Si hubiera sabido que todas vuestras libretas y todo el decorado hubiera ido amarillo, pero vuestro logo era azul y por esto, digamos, si me ponen con el fondo amarillo no va a quedar muy bien, pero esta es la razón. Dejadme que os hable de mi experiencia en un mundo raro, un mundo que no es el mundo académico en el que he vivido en los últimos 30 años, sino el mundo del fútbol, y en particular el mundo del Fútbol Club Barcelona, del que fui miembro de la Junta Directiva y tesorero durante ocho años. Y dejadme que primero os traslade al 1 de mayo del año 2009. El día 1 de mayo era un día importante porque era el día anterior al 2 de mayo, cosa que pasa cada año, pero en el año 2009 era particularmente importante porque el día 2 de mayo era el día que el Barça jugaba en el Santiago Bernabéu, el Estadio del Real Madrid. 2009 era el primer año que un joven entrenador, que era su primer año entrenando, primer año entrenando, este joven entrenador, lo veis en la foto, se llamaba todavía Pep Guardiola. El Barça juega mañana en el Santiago Bernabéu, el Barça está cuatro puntos por delante del Madrid en la Liga, aparecen muchos puntos, quedan tres jornadas para acabar la Liga, pero en febrero, es decir, solo hace tres meses el Barça le llevaba 12 puntos al Madrid, es decir, en tres meses nos han recortado la distancia de 12 a 4, mañana jugamos en Madrid, si el Madrid gana se ponen a un punto con tres jornadas por delante, seguramente van a acabar, tienen el momentum, van a acabar ganando la Liga. Si mañana ganamos, sin embargo, nos ponemos de nuevo a siete puntos, con tres partidos para finalizar, seguro que somos campeones. Y Pep Guardiola, como siempre, como hace en cada partido, mira las imágenes de los partidos del adversario. Pep Guardiola ha introducido una cosa nueva en el mundo del fútbol, que es que hace que sus ayudantes graben todos los partidos desde arriba, para que se vea sin ediciones de televisión, todo el partido visto desde arriba, para ver todos los jugadores cómo se mueven en cada momento. Ha hecho que sus ayudantes creen un sistema para que él, que no domina la tecnología, pueda cortar, pegar, mirar imágenes, enviarlas a los jugadores para que vean cómo se comporta el adversario. Y él sigue mirando estos vídeos, docenas y docenas de partidos, centenares de horas preparando, mirando vídeos del adversario. Sabe que la solución para ganar mañana en el Bernabéu está en esos vídeos, pero no hay manera de encontrarlo. Sigue mirando vídeos y vídeos y no ve la solución. Sus ayudantes se van para casa, son las nueve de la noche, quedan menos de 24 horas para el partido, que será mañana a las ocho. Ah, pero el tipo no desespera. Él siempre habla que en este proceso de analizar vídeos, siempre hay un momento, no sabe exactamente cuándo ni cómo, pero siempre aparece una chispa que le da la inspiración. Y de hecho, esto es lo que pasó a las nueve de la noche. Mirando un partido, el partido que el Madrid había jugado en Barcelona seis meses antes, se da cuenta de que cuando los centrocampistas del Madrid ponen presión a los del Barça, los dos defensas, que en aquella época era un italiano que se llamaba Cannavaro y un alemán que se llamaba Metzgerer, se quedan atrás. Y él no se lo puede creer. No puede ser que el Real Madrid cometa este error. Y vuelve a mirar vídeos y vídeos del Madrid y cada vez que los centrocampistas ponen presión en el centro del campo del contrario, los defensas se quedan atrás. Y con esto lo que pasa es que aparece un espacio de 30 metros entre el centro del campo y la defensa. Pep Guardiola coge el teléfono y llama a uno de los jugadores que tiene el Barça, que es un chavalito pequeñito argentino que se llama Leo Messi, y le dice, vente para el estadio, tengo que enseñarte algo. Messi protesta. Che, mister, que estoy durmiendo. Vente para el estadio. Messi coge el coche, se va para el estadio y Pep Guardiola le enseña vídeos y más vídeos de lo que pasa cuando el Madrid pone presión en el centro del campo. 30 metros, 30 metros, 30 metros. A Messi se le iluminan los ojos. Sabe que mañana pasará algo grande. Deciden no explicar nada a nadie, ni siquiera a los ayudantes de Pep, hasta que empiece el partido. Mañana siguiente, cogemos el avión, nos vamos a Madrid, antes de empezar el partido, Pep reúne a todos los jugadores y les explica lo que vamos a hacer. Vamos a empezar el partido como siempre. En aquella época, la delantera del Barça está formada por Titi Henry, un francés, Samuel Eto'o de Camerún y Leo Messi, jugando a izquierda, centro del campo y derecha. Y vamos a empezar como siempre con esta disposición hasta el minuto 15. Cuando el Real Madrid esté engañado y piensen que vamos a jugar como siempre, vamos a efectuar el cambio. Y el cambio va a consistir en que Leo Messi va a venir al centro y Eto'o se va a ir a la derecha. Leo Messi se va a ir al centro, pero no al centro de la defensa. Messi no puede competir con las bestias pardas que son Cannavaro y Metzerer. Messi es un chavalito pequeñito, rapidísimo, que es capaz de correr con la pelota en los pies sin que se desapare más de 20 centímetros a una velocidad pasmosa. Pep Guardiola sabe que si le da 30 metros a Leo Messi, Messi los va a destrozar cada vez. Y más sabe que piensa cómo va a reaccionar el Real Madrid. El Real Madrid va a intentar parar a Messi poniendo a un defensa delante suyo. Pero la clave es que si ponen a Cannavaro en la izquierda para tapar a Messi, fijaos que se abre un agujero en la izquierda para que Teti Henry entre. Y si es Metzerer el que intenta tapar a Messi, entonces se va a abrir un espacio por la derecha y para que entre Samuel Eto'o. Esto es lo que vamos a hacer a partir del minuto 15. Empieza el partido a las 8 en punto. 14 minutos después de empezar el partido, es decir, un minuto antes del cambio, marca el Real Madrid. Y Pep Guardiola tiene que tomar la decisión de seguir adelante con el plan o volver a lo que ha ido funcionando toda la temporada, que es jugar a Messi por la derecha. Pep Guardiola se arriesga y dice adelante con el plan. Son las 8 y 15 del día 2 de mayo de 2009 y en ese momento cambia la historia del Barça, la historia de Messi e incluso la historia del fútbol. Unos minutos después del cambio, Leo Messi coge la pelota en el centro del campo, empieza a correr, como estaba previsto, Cannavaro intenta taparlo, se abre espacio por la izquierda, pasa la pelota a Henry, marca Henry el 1-1. Unos minutos más tarde, córner, marca Carles Puyol, capitán del Barça con la cabeza. Unos minutos más tarde, coge la pelota Leo Messi, Cannavaro que ya está escarmentado, no lo tapa, Messi sigue corriendo, mete el tercero. Unos minutos más tarde, Messi vuelve a coger la pelota, empieza a correr, Cannavaro lo tapa, a Messi le pasa a Henry, 4-4 gol. Unos minutos más tarde, Messi coge la pelota, Cannavaro que ya está loco, no lo tapa, Messi sigue corriendo, y mete el quinto. Y unos minutos antes de que acabe el partido, Piqué, Gerard Piqué marca el 6-6 gol. Resultado del partido, la paliza más grande que el Barça, le han dosado al Madrid en el Santiago Bernabéu. Unos días más tarde, el Barça se proclama campeón de Liga, poco después, gana la Copa del Rey, después acaba ganando la Champions contra el Manchester United, unas semanas después, gana la Supercopa de España, Supercopa de Europa, y el Mundial de Clubes. Es el único equipo en la historia que hasta este momento era el único equipo en la historia, y todavía hoy es el único que ha conseguido los seis trofeos, los seis títulos de juego, en un mismo año. Y todo esto empezó cuando Pep Guardiola tuvo una idea. Bien, de hecho, no es verdad, no empezó aquí. Perdón, ¿me permitís que os ponga un vídeo de cómo jugaba el Barça en aquella época? ¡Mirad cómo pasan la pelota los del Barça, los del Madrid corriendo detrás la pelota como gallinas sin cabeza! ¡Mirad cómo pasan la pelota los del Barça! ¡Mirad cómo pasan de capa! ¡Mirad cómo pasan los del Barça! ¡Mirad cómo pasan la pelota los del Barça! En la celebración se ve solo una mujer, esta, muy importante, es mi esposa. El Echeverry es down. El Echeverry es down. El Echeverry es como la fecha. No necesita que se comunice esta vez. Está en el rato. Está en el Echeverry. Está en el Echeverry. El Echeverry es el mejor equipo. En Europa, en el mundo. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Gracias, todos. Bien, dejadme que os explique cómo empezó todo. El Barça es un club poderoso. Tradicionalmente siempre ha ganado títulos. Fue muy poderoso en los años 90, a principios de los 90. Estos son los títulos que ha ganado el Barça en los años que llevaron al 2003. Fijaos que los últimos años, desde el 99 hasta el 2003, durante cuatro años seguidos, el Barça ganó cero. Ni un solo título. Ni uno. Esto creó una revolución en el Barça. El Barça era un club en crisis. Y el Barça es una institución especial, a diferencia de la mayoría de clubes del mundo, que son sociedades anónimas donde un propietario rico o una empresa rica toma decisiones, un jeque árabe o un oligarca ruso. El Barça es propiedad de los ciudadanos. El Barça tiene 180.000 miembros. Cada miembro tiene un voto. Y cada persona física solo puede tener un membership, solo puede votar una vez. Como si fuera un país, como si fuera una democracia. De hecho, es un país más grande que Islandia. Y tenemos elecciones, tenemos democracia, tenemos term limits. Cada equipo que se presenta directivo puede optar solo a una reelección. Por lo tanto, un máximo puede estar a ocho años. Pero tradicionalmente, como todas las grandes instituciones de Barcelona, ha sido dominada por las grandes familias de la burguesía. Las mismas familias siempre han tenido... Los miembros de estas familias han sido presidentes del club de tenis, del club de polo, del centro de la ópera, del palacio de la música, etc. Y el Barça, obviamente, es la joya de la corona. Pero después de cuatro años de desastre, la gente está cansada de las mismas familias. Y un grupo de jóvenes, en aquella época jóvenes de 35, 40 años, nos presentamos a las elecciones. Y debido al gran desastre... Jóvenes que no pertenecíamos a ninguna familia rica. Estos jóvenes estaban liderados, por ejemplo, por Jean Laporta, que es la persona que está a mi derecha. Que es hijo de una peluquera y de un médico. Ambos mis padres eran maestros de escuela, de la escuela primaria. Y todo el equipo directivo... Éramos gente que rompíamos todos los esquemas. Hacíamos una revolución. Y el enfado de la gente con lo que estaba pasando cuatro años sin ganar, el Barça perdiendo dinero, hizo que ganara la revolución. Y fuimos elegidos miembros de la junta directiva. Lo que pasó a partir de entonces fue que todo cambió. Mirad solo los trofeos que ganamos. El Barça, además, es una institución que, aunque se llame club de fútbol, no solo juega fútbol. Tenemos equipos de baloncesto, tenemos equipos de handball, de hockey, de rugby, de todo. Y solo mirando los títulos durante los ocho años que estuvimos en el club, quince títulos de fútbol, nueve de baloncesto, diecisiete de handball, veintiséis de hockey, fútbol sala... Para calibrar el éxito que representó este periodo, comparamos aquí a la izquierda los títulos que ganó el Barça durante nuestra época con los que ganó el Real Madrid. Claramente una época exitosa. En el Barça vale casi tanto lo que gana el Barça como lo que no gana el Madrid. Por lo tanto, es un doble éxito. Esto se consiguió, como ya he dicho antes, incluso se llegó al récord absoluto de poder ganar todos los títulos en un año, que fue el año 2009, la temporada 2009-2010. Consiguió todos los títulos que estaban en juego. Ningún equipo lo había conseguido hasta entonces. Ningún equipo lo ha conseguido desde entonces. Y, además, lo hacía con un tipo de fútbol. Habéis visto algunas imágenes. Increíble. Ganamos la final al Manchester United. Y esto es lo que decía un periódico inglés, el Daily Telegraph. El tipo de fútbol, la velocidad, la belleza con la que habíamos jugado era tan grande. Dicen aquí la frase final. Barcelona jugó con un estilo de fútbol que seguramente nunca lo volveremos a ver. Era la belleza con la que jugaba aquel equipo. Esto se hizo con una cosa importantísima, que es dando una gran prioridad a los jugadores que venían de la Academia del Barça. Luego hablaré de la Academia del Barça. De hecho, en la final, el Barça jugó con ocho jugadores jóvenes, que hoy día parece fácil. Son grandes estrellas, pero son grandes estrellas porque ganaron. Estamos hablando de Xavi. Estamos hablando de Iniesta. Estamos hablando de Puyol. Estamos hablando de Víctor Valdés. Estamos hablando de Leo Messi, que vino al Barça cuando tenía 11 años. Estamos hablando de Busquets. Estamos hablando de Piqué. Los jóvenes de la cantera jugaron una parte importantísima en este triunfo. Y con el triunfo futbolístico vino el triunfo económico. El Barça pasó de ingresar unos 130, 137 millones de euros el año antes de llegar a nosotros. Cuando en nuestro último año ingresamos 445 millones. Por tanto, multiplicamos casi por 4 la recaudación. Y, importante, en el ranking mundial de clubes que hace la FIFA, el año antes de llegar a nosotros, el Barça era 23. Pero más doloroso que esto era que el Real Madrid era número 2. Por cierto, Boca Juniors era el número 4. Cuando nosotros nos vamos, el Barça es el número 1. Y, quizá más importante, el Madrid es el 21. Todo esto se consiguió, obviamente, gracias a un trabajo de equipo. Muchísimas personas colaboraron. Pero dejadme que hable de tres de esas personas. La primera persona es, obviamente, el presidente que lideró este esfuerzo de estos jóvenes radicales que no pertenecíamos a las élites de la burguesía de Barcelona. Y es una persona que tiene una filosofía que yo creo que es de mucho éxito, muy importante, y de la cual se pueden aprender lecciones. Él siempre dice que las grandes decisiones en la vida las tienes que tomar de acuerdo con tu ADN. Tienes que levantarte por la mañana, mirarte al espejo, mirar quién eres, qué eres, y si te gusta lo que ves, entonces todas las decisiones las tienes que tomar en base a eso. Cuando tú tomas decisiones contrarias a tu propio ser, a lo que tú eres en realidad, la cosa nunca acaba funcionando. Para entender qué quiere decir esto y daros algunos ejemplos, dejadme que os explique primero qué quiere decir ADN Barça. Yo pondría tres pilares fundamentales en lo que significa el FC Barcelona. La primera es, se lee en el logo del equipo, el logo del club, es el Barça es más que un club. Esto quiere decir que el Barça tiene una importancia en la sociedad que va mucho más allá de ganar títulos o incluso de ganar dinero. Tiene una responsabilidad con la sociedad que va mucho más allá del fútbol, más que un club. El Barça, en la época de la dictadura española, el Barça representaba la democracia. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Franco cuando llegó al poder fue ejecutar al presidente del Barça. Lo mató. Eliminó la junta directiva del Barça y puso a generales a dirigir el club. Y durante toda la época de Franco, el Barça fue el enemigo. Otros equipos fueron favoritos del régimen y no les importó apoyar la dictadura ni la dictadura apoyarlos a ellos. El Barça era más que un club. El Barça era la democracia. El Barça era la libertad. El estadio del Barça era el único sitio donde se podía hablar catalán cuando te enviaban a la cárcel cuando hablabas catalán. El estadio del Barça era el único sitio donde la gente podía llevar banderas catalanas, banderas antifranquistas, cuando no se podían llevar en ninguna parte. El Barça era mucho más que un club. De hecho, el lema más que un club viene de los años 70, de la última época de la dictadura. Barça es más que un club. El segundo aspecto del ADN Barça es que el Barça juega un estilo distinto. Esto viene de la herencia de los años 70. Desde el año 1960, el Barça solo ha ganado la liga cuando el entrenador ha sido holandés. O holandés o estudiante de holandeses, como Pep Guardiola. Esto empezó en los años 70, cuando llegaron a Barcelona un equipo liderado por Rinos Michels y con Johan Cruyff, que es el señor que tenéis a la izquierda, siendo jugador. El fútbol holandés es un fútbol distinto. Es un fútbol que llega a Holanda a través de Hungría. Se inventa en Hungría y cuando hubo la invasión soviética de Hungría, muchos húngaros emigraron. El entrenador del equipo húngaro llegó a Holanda y allí creó una escuela que se basa básicamente en la filosofía del control, del pase, del ataque. Hay muchas filosofías de fútbol. La filosofía brasileña, por ejemplo, consiste en primar el talento individual de los jugadores, en el dribbling, el jogo bonito. El fútbol inglés premia la fuerza, correr por la banda, centrar la pelota y que los delanteros, que son tipos gigantes, rematen con su fuerza y su ímpetu. El fútbol italiano premia la defensa. El fútbol holandés o el fútbol del Barça, el elemento central del juego no es ni el regate brasileño, ni la velocidad y la fuerza inglesa, ni el catenacho italiano. El punto central del juego del Barça es el pase, pasarse la pelota, jugar en equipo. El fútbol es un juego de equipo. Todos juegan, todos defensan, todos atacan, todos arriba, todos abajo. Y hay que mantener el control de la pelota como equipo, no como individuo que es capaz de driblar constantemente, sino como un equipo. Cuando uno te ataca, pasas la pelota. Cuando te ataca el otro, pasas la pelota. Y como equipo, dominamos la pelota, jugamos al ataque. Y esta es la filosofía que ha funcionado. Fútbol holandés. Siempre que hemos jugado holandés, hemos ganado. Siempre que hemos jugado al tipo brasileño, inglés o italiano, hemos perdido. El tercer valor fundamental del ADN Barça es el apoyo incondicional a lo que nosotros llamamos la masía, que es la cantera. Los jóvenes a los que educamos se llama la masía porque durante 30 años los jóvenes que venían a jugar al Barça vivían en esta casa. La masía es una casa rural típica catalana. Y aquí es donde vivían los jugadores. Aquí es donde vivió Messi, aquí es donde vivió Puyol, aquí es donde vivió Piqué cuando eran pequeñitos. Y en esta escuela, esto es consecuencia de los dos primeras factores. Barça es más que un club y Barça juega distinto a todos los demás clubs. Es importante porque al jugar distinto hay que enseñar a los niños a jugar distinto. Muy a menudo grandes jugadores de fútbol no son capaces de adaptarse a la manera de jugar del Barça. Por ejemplo, aprovechando que estamos en Argentina, hablaremos de jugadores argentinos como Riquelme o Saviola. Grandísimos jugadores que en Boca Juniors fueron grandes artistas pero que en el Barça nunca triunfaron porque no fueron capaces de adaptarse. Cuando tú juegas de manera distinta, lo mejor que puedes hacer es entrenar a los niños desde pequeñitos a jugar de esta manera distinta. Pero no solo esto, hay que enseñarles a los niños y lo que hacemos, ponemos mucho énfasis en la escuela, en la educación, en educar a los niños no solo a jugar a fútbol sino a ser personas, a educarlos en lo que es el ADN Barça, a educarlos a que en la vida también como en el campo de fútbol van a tener que jugar en equipo, todos arriba, todos abajo, todos defendientes, todos solidarios. Hay que damos los valores de lo que representa ser más que un club a los jugadores. Los jugadores del Barça no pueden ir por el mundo protestando, no pueden hacer ilegalidades, no tienen que comportarse como señores dentro del terreno de juego. Los niños que no siguen estos principios, aunque sean grandes jugadores, son expulsados. Mucho más importante o igual de importante que enseñar a jugar a fútbol es enseñar los valores. Pues bien, este es el ADN Barça y esto es lo que el presidente siempre tiene en cuenta a la hora de tomar grandes decisiones. Y dejadme que os ponga dos ejemplos. Debido a la mala situación económica que sufre el Barça cuando llegamos nosotros, hay que encontrar dinero, hay que encontrar nuevas maneras de financiar el equipo. Y el Barça, también por tradición y porque es más que un club, siempre se había mantenido sin publicidad en la camiseta. De hecho, nosotros llamábamos, poner publicidad era ensuciar la camiseta. El Barça era el único equipo del mundo que tenía la camiseta limpia. Pero, de repente, tuvimos la necesidad imperiosa económica de poner publicidad. Como hemos explicado antes, el Barça estaba en el número 23 del mundo. No era fácil vender publicidad para un equipo que no ganaba nada, que hacía años que no ganaba nada. Era un equipo decadente y no había muchas ofertas. En aquella época, un sponsorship de poner anuncios de una camiseta se pagaba unos 20 millones de euros al año. Y el Barça, pues, tuvo una oferta, gran oferta, de una empresa austríaca que se llama Bet & Win, una casa de apuestas. Era el momento en el que empezaban a salir las apuestas online y esta casa de apuestas nos daba 110 millones de euros por cinco años, 22 millones al año. Todos los miembros de la junta directiva celebraron, vamos a poder pagar los salarios de los jugadores. Pero el presidente dijo, no, esto no puede ser. El Barça es más que un club. Las apuestas son una enfermedad. La ludopatía es una enfermedad social que hay que intentar erradicar. El Barça, que es más que un club, no puede asociar su nombre a la ludopatía. Y, por lo tanto, no vamos a aceptar este dinero. Todos los miembros de la junta directiva se echaron las manos a la cabeza. Pero esto va contra nuestro ADN. Si va contra nuestro ADN, no puede nunca funcionar. No va a funcionar. Tenemos que buscar una alternativa. Pero no había otras empresas. Microsoft no nos pagaba 20 millones y, por lo tanto, no había alternativa. Tuvimos que pensar una alternativa. Siempre hemos explicado que, digamos, si el libro de marketing tiene 16 capítulos, nosotros tuvimos que escribir el capítulo 17, intentando ser creativos, innovadores, pensando en una cosa distinta. Y la solución fue regalar la camiseta a UNICEF. Aquí pondremos UNICEF, gratis. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Pensamos, mira, cada fin de semana todos los periódicos del mundo van a hacer fotos de nuestros jugadores celebrando goles. En aquel momento el gran jugador que teníamos era Ronaldinho. Fotos de Ronaldinho marcando un gol en todos los periódicos del mundo. UNICEF, UNICEF, UNICEF. Pero a tres centímetros de UNICEF está el símbolo de Nike. Nike tiene problemas de imagen, precisamente en el mundo de los niños. Nike era la empresa que explotaba a los niños en Pakistán a hacer pelotas, a hacer zapatos. Y, por lo tanto, esto es de un grandísimo valor para Nike. ¿Verdad? Y nosotros fuimos a Nike y les dijimos, mira, a partir de ahora, cada fin de semana habrá de haber fotos, millones de fotos por todo el mundo. Todo el mundo va a ver Nike, UNICEF, Nike, UNICEF, Nike, UNICEF, Nike. Y estos 12 millones que nos pagáis por llevar, uniformar al equipo del Barça, de repente os va a costar 42. Fijaos que les ganamos 30 millones en lugar de los 22 que nos ofrecía Bet and Win. Esto fue una jugada maestra que vino porque el presidente del Barça entendió que Bet and Win iba contra nuestros principios. No quiere decir que Bet and Win sea una empresa mala, simplemente no concuerda con nuestros valores. Y, de hecho, un corolario. Cuando el Barça adoptó la camiseta de UNICEF, y aquí ves a Ronaldinho con la camiseta, Bet and Win se fue al Real Madrid. Y el Real Madrid no tuvo ningún problema. Aquí veis a Pepe, del Real Madrid, vistiendo la camiseta con Bet and Win. Y el Real Madrid, que tiene otros valores, otras maneras de ver la vida, no tuvo ningún problema en coger los 22 millones de euros y aceptar la sponsorship. Y les felicitamos por ello, pero nosotros no podíamos tener en la camiseta una marca asociada con una enfermedad como es la ludopatía. Y otro corolario. Cuando nosotros nos fuimos en 2010, porque se acabó nuestro term limit, no podíamos ser reelegidos, tuvimos que irnos, vinieron otros directivos con otro presidente, con otros valores. Y sacaron UNICEF de la camiseta, como todos sabéis, y pusieron Qatar. Qatar es una dictadura. Qatar es una dictadura, digamos, chauvinista, que esclaviza a trabajadores extranjeros, que no da libertad a las mujeres. Entonces, claramente, Qatar iba contra los valores del Barça. La relación con Qatar no podía acabar bien. No podía acabar bien y no acabó bien. Porque después de ganar las elecciones tuvieron que presentarse a la reelección y vieron en las encuestas que la gente no quería Qatar. Y justo antes de la reelección, cuatro años después, sacaron Qatar de la camiseta, pero los cataríes se enfadaron. Los cataríes se sintieron despreciados por el Barça por haber roto el contrato y han declarado una guerra contra el Barça. De hecho, lo primero que hicieron fue comprar la gran estrella del Barça, contra la voluntad del Barça, la estrella que se llamaba Neymar. Qatar es el propietario del Paris Saint Germain. Y lo primero que hicieron es, pum, les vamos a robar a Neymar. Aunque a nosotros no nos interesa Neymar, solo lo vamos a hacer para perjudicar al Barça. Ya se veía que el ADN Barça no puede estar mezclado con Qatar, igual que no podía estar mezclado con Bet and Win. La segunda decisión que yo creo que es importante en la era de Joan Laporta, y qué decisión que no se entiende si uno no ve que las decisiones se deben tomar de acuerdo con los valores, de acuerdo con el ADN que tiene uno, fue la decisión del entrenador en el año 2008. Los primeros cinco años de nuestra presidencia tuvimos como entrenador a Frank Rijkaard, un holandés, que fue fantástico, ganamos la Champions, ganamos varias ligas, fue bastante bien, pero en 2007 el equipo se relajó, Ronaldinho, que era la gran estrella, decidió que ya estaba cansado de jugar, se pasaba el día en los bares de Barcelona tocando los bongos y había que cambiar el entrenador. El entrenador no podía imponer disciplina a los jugadores, teníamos que cambiar de entrenador. Todos los expertos del mundo nos dijeron que la solución se llamaba José Mourinho. Mourinho era famoso por su disciplina, había ganado la Champions con el Porto, un equipo pequeñito, lo había conseguido llegar a la cumbre y lo hacía con enorme disciplina, pero Mourinho no es del estilo Barça. No es del estilo Barça, primero, porque juega al estilo italiano, catenaccio, defensa, todos cerrados atrás y corriendo. Este no es el ADN Barça. El ADN Barça, recordad, es fútbol de toque holandés, posesión. Y segundo, los modales de Mourinho, un tipo maleducado, un tipo que critica, un tipo que utiliza cualquier mecanismo disponible para ganar, aunque sea desestabilizar, crear odio entre los ciudadanos, odio entre las aficiones de los diferentes equipos. Este no es el estilo Barça. El entrenador del Barça tiene que tener los valores del Barça y Mourinho no los tenía. Y fue entonces cuando tuvimos que buscar una alternativa, cuando decidimos apostar por un joven que nunca había entrenado, que hacía un año estaba jugando todavía fútbol, ya se iba arrastrando por los campos, había acabado jugando en México y se llamaba Pep Guardiola. Y esta fue la segunda gran decisión, la segunda mejor decisión que tomamos a lo largo de los años. En aquel momento nadie sabía, nadie apostó por este joven que no tenía experiencia, que nadie sabía si se iba a imponer su disciplina a los jugadores. Acabamos contratando a Guardiola y todos sabéis cómo ha acabado la cosa. Uno de los éxitos más grandes de la historia del fútbol. Hoy día seguramente todo el mundo sabe que es el mejor entrenador del mundo. La duda es si es uno de los mejores de la historia o no. Esta decisión se tomó contrariamente a los señores que hacen en análisis coste-beneficio, que nos enseñaban powerpoints y que nos demostraban que la clave era Mourinho. Mourinho iba contra nuestro ADN y por lo tanto decidimos ir contra el powerpoint, ir contra la lógica, apostar por el ADN y salió bastante bien. La segunda persona importante de la que quiero hablar desde el punto de vista del éxito es el gran capitán, Carlos Puyol. Carlos Puyol ahora representa, es uno de los valores de la Masía, uno de los grandes jugadores que ha dado la Academia del Barça y es famoso no solo por su fuerza, su capacidad de liderazgo en el campo, sino por su perseverancia, por su fidelidad, por sus valores, los valores que ha sabido transmitir a lo largo de su carrera. Carlos Puyol fue educado, como he dicho, en la Academia del Barça. Era un niño del Barça, desde pequeñito había querido estar en el Barça y poco a poco fue subiendo en los rangos del equipo, los juveniles, el equipo amateur, hasta llegar al primer equipo. Pero en el año 1999, cuando por cierto él jugaba de lateral derecho, no de central, él ha triunfado después como central, él jugaba de lateral derecho, el entrenador, que se llamaba Luis Van Gaal, le dijo que no contaba con él, que no necesitaba laterales derechos y había venido una oferta del Málaga para irse del Barça. Pero su sueño de toda la vida era, él era del Barça, había sido la Academia del Barça, él quería triunfar en el Barça y dijo que no, que se quería quedar, aunque fuera jugando otra cosa. Y el entrenador le dijo, bueno, podrías quedarte, pero tendrías que reciclarte como central. Laterales no necesitamos, pero podrías jugar de central. Él no es un físico central, los centrales son personas altísimas. Puyol no es muy alto, es muy fuerte, muy rápido, pero él decidió quedarse en el Barça para triunfar en el Barça. Ese era su sueño. Y un año después empezó a jugar de central, unos años más tarde acabó siendo imprescindible como central y acabó siendo el gran capitán del gran equipo del 2009-2010. Por lo tanto, su fidelidad para con el equipo está fuera de toda duda. Por cierto, esto es muy importante también para empresas como las vuestras. Tener trabajadores que sean fieles más allá de lo que representa ganar dinero con esta empresa es muy importante. Antes he hablado de Neymar. Neymar no es de la Academia Barça. Neymar es un fichaje que viene de Brasil, que le pagamos muchísimo dinero y que no ha tenido ningún inconveniente cuando le vino una oferta de París de abandonar el Barça porque él nunca ha sentido nada por el Barça, nunca ha sacrificado nada por el Barça. Él está allí como mercenario y como mercenario, digamos, viene y como mercenario se va. Uno de los aspectos importantes de la Academia es enseñar los valores de la propia empresa. No solo enseñar a trabajar para la empresa, a ganar dinero para la empresa, sino los valores que implican también la fidelidad a ese proyecto que, insisto, no solo es un equipo de fútbol, sino que es más que un club. El otro gran sueño de Carles Puyol era el de igualar a su gran héroe. Su gran héroe desde pequeñito era el gran capitán del Milan, Paolo Maldini. Paolo Maldini es seguramente uno de los grandes centrales de todos los tiempos y Carles Puyol admiraba una cosa muy importante. Y es que Paolo Maldini, como capitán del Milan, había levantado tres veces la Copa de Europa, la Champions. Y él quería ser igual, quería igualar a Maldini y salir en tres fotos, tres momentos grandes de la historia, siendo el capitán. ¿Os acordáis de estas fotos? Cuando el capitán levanta la copa y salen los papelitos y suena la música de la Champions. Ese gran momento en el que los que han levantado la Copa siempre dicen que es como un momento trascendental que va más allá de la psicología, que se ven a sí mismos desde el espacio, están en una burbuja. Quería hacerlo tres veces. Y lo hizo en París. En París ganamos la Champions contra el Arsenal y aquí tenemos a Puyol levantando la Copa. Y lo hizo por segunda vez en Roma en el año 2009 y aquí vemos otra vez a Puyol levantando la Copa. Y estuvimos a punto de hacer lo mismo en el año 2011, la final era en Wembley, pero un par de meses antes a uno de los jugadores del Barça, aquel que vemos allí, se llama Eric Abidal, le diagnostican un cáncer de hígado. Es uno de los jugadores fundamentales del Barça. Todo el equipo cae destrozado porque uno de sus pilares acaba de ser diagnosticado con cáncer, inmediatamente se le opera, se le trasplanta el hígado, pero esto acaba con un jarro de agua fría. Pero a pesar de esto, a pesar de que Abidal tiene cáncer, el Barça consigue llegar a la final. Consigue, de hecho, ganar la final. El Barça destroza al Manchester United 3 a 1 en la final de Wembley. Y llega el momento de recoger el trofeo y todos los jugadores suben al estrado, suben al que el presidente de la UEFA les dé el trofeo y Carlos Puyol está a punto de conseguir su gran sueño. Y justo cuando está arriba en aquel momento, se quita el brazalete, se lo pone a Abidal y le dice, Levanta tú el trofeo. Y mirad la cara que pone a Abidal en este momento. Está en la gloria. Este señor tiene cáncer. Lo acaban de operar hace un mes y está en la gloria. Está mirando al cielo porque Carlos Puyol, que nunca acabaría su sueño, nunca acabó levantando la tercera, porque en el momento clave decidió darle a su compañero la posibilidad de hacerlo, este señor que estaba a punto de morir. Esto representa los valores del Barça. Esto representa, es uno de los grandes momentos que representan los valores que intentamos introducir en los cerebros de los niños en la academia. El Barça es más que un club. El Barça es más que un equipo. El Barça juega en equipo. Somos todos. Todos arriba, todos abajo. Y cuando uno tiene cáncer, los demás le ayudamos. Esto es muy importante porque estamos en un mundo donde la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, está afectando a todas nuestras empresas, las vuestras también. Y esto nos pone a todos, a vosotros también, a merced de los tecnócratas. Gente que entiende este mundo de los datos, este mundo de la inteligencia artificial, este mundo extraño. Vosotros, que seguramente habéis estudiado MBAs o economía o leyes o cosas, no sois expertos en inteligencia artificial, pero necesitáis la inteligencia artificial. El mundo del futuro va a estar dominado por lo que yo llamo los centauros. Los centauros, recordad, son aquellas figuras míticas, mitad persona, humano y mitad caballo. Los trabajadores del futuro van a tener que ser medio humanos y medio computadoras. Vamos a tener que trabajar conjuntamente con las máquinas. Las máquinas, los algoritmos, no nos van a sustituir, pero vamos a tener que trabajar con ellos. De momento, tenemos que depender de esta gente, que son los técnicos que saben de inteligencia artificial, que son capaces de entender, crear, fabricar algoritmos que funcionan en la empresa, pero que en el mundo del Barça son los que vienen de fuera de la cantera. Los necesitas, necesitas a gente como Neymar en el Barça. Pero como Neymar, igual que Neymar, esta gente no tiene ninguna fidelidad a la empresa. Vosotros sois solo un paso, un stepping stone para ellos llegar a donde quieren llegar, que seguramente es Silicon Valley, a Google o donde sea. Y por lo tanto, no han sido educados en los valores de la empresa. No tienen la fidelidad que tendría Carlos Puyol para la empresa. Y que incluso pueden acabar dañando la empresa. En el mundo de los datos, cualquier filtración de datos puede ser letal para una empresa como la vuestra, que se basa en la confianza, en el trust de los clientes. Una filtración de la privacidad de los datos puede acabar siendo crucial. Y fijaos que esta herramienta que puede acabar siendo letal para vosotros está en manos de gente que no son, digamos, necesariamente fieles. O si lo son, no sabéis si lo son. Y tenéis que confiar ciegamente en ellos. Y esto es lo que pasaba de alguna manera en el Barça cuando no ganaba. Que contratábamos a los grandes mercenarios y nadie sabía si serían fieles. Yo estoy seguro que Neymar nunca hubiera hecho lo que hizo Puyol. De hecho, nunca, cuando vino la primera oferta, a diferencia de Puyol, se fue. Pero segundo, hubiera preferido él levantar la copa tres, cuatro o cinco veces para ser el mejor del mundo. Nunca hubiera pensado en la importancia que tendría para su compañero ser él el que llegara a tocar el cielo en aquel momento de éxtasis de levantar la copa. Por lo tanto, el tema de la academia, el tema de enseñar valores, digamos, a los trabajadores, a la gente de tu empresa, a enseñarles tus valores, tu ADN, acaba siendo una cosa fundamental, una cosa de supervivencia y lo va a seguir siendo todavía más a medida que las tecnologías que nadie entiende o que pocos entienden, acaban dominando el mundo de la empresa y acaban, digamos, y por lo tanto tenemos que confiar en los que saben la tecnología sin realmente saber cuáles son sus valores ni si comparten nuestros valores y la fidelidad a esos valores. El tercer elemento, la tercera persona clave en el éxito del Barça, recordad, primero es el presidente, segundo el gran capitán, el tercero claramente es Ben Guardiola, el entrenador que ha pasado la historia como el entrenador eterno del Barça que ha conseguido todos los títulos, él estuvo en el Barça, podía haber ganado un total de 19 títulos, es decir, jugó 19 torneos, de los cuales ganó 15, 15 torneos de 19 en los años que estuvo en el Barça. Hoy día todo el mundo está de acuerdo en que es uno de los grandes entrenadores de la historia y os podría dar miles de anécdotas sobre Pep Guardiola, no solo porque es uno de los grandes entrenadores, sino porque es uno de mis grandes amigos. De hecho, fue mi padrino de boda y de hecho yo fui su padrino de boda también, intercambiamos bodas, sino porque es una persona brillantísima de la que uno puede hablar de fútbol, de filosofía, de amor, de cualquier tipo de cosa. Pero más que explicar anécdotas de Pep Guardiola, dejadme volver al momento 1 de mayo del 2009 con el que hemos empezado. Porque aquel momento yo creo que tiene importantes lecciones para todos nosotros, lecciones que al explicarlo así rápido han pasado desapercibidas. La primera lección es que, de la manera que lo he explicado yo, parece como si Pep Guardiola hubiera inventado una gran cosa solo para aquel día. De hecho, Pep Guardiola innova, tiene una idea de estas a cada partido. La innovación para él es un método constante, una manera de vivir. Cada partido analiza, y os lo he explicado, centenares de vídeos del contrincante y intenta adaptar su manera de jugar a lo que ve en esos vídeos. Cada partido hace una cosa nueva, aún sabiendo que esa innovación no va a durar. Obviamente, el Madrid fue sorprendido el día 2 de mayo, y después del 2 de mayo miraron los vídeos y entendieron lo que estaba pasando y vieron que la manera de parar a Messi no era ni Cannavaro ni Metzeler, era coger un delantero y ponerlo en el centro del campo tapando a Messi antes que la defensa. Y esto lo vieron. Pero durante el partido no fueron tan rápidos y por lo tanto los destrozamos. En el siguiente partido sí que lo hicieron, pero Pep Guardiola sabía que lo harían. Y en el siguiente partido lo que hizo fue poner a Piqué de delantero centro, el defensa central de delantero centro, y el Barça volvió a ganar 5-0. Es decir, cada partido requiere una innovación. La innovación no es una cosa que hace el departamento de innovadores, la innovación es una manera de vivir la vida y esta es la manera que tiene Pep Guardiola. Sabe que tiene que hacer las cosas distintas en cada partido. Segundo, fijaos que estaba mirando vídeos y os he explicado, que él fue quien ordenó que cada partido, ordenó al Barça a tener un ejército de personas que iban a todos los partidos y filmaban el partido desde arriba. A él no le sirven las imágenes de televisión. Quiere tener todo el campo para ver cómo se mueve cada jugador en todo momento, tengamos la pelota o no la tengamos. Él hizo que unos jóvenes de Barcelona crearan las aplicaciones que le permitieran a él, que no tienen idea de tecnologías, pero permitieran cortar imágenes, pegarlas y enviarlas a los jugadores cada vez que lo necesitaba. Es decir, él no crea tecnologías, pero utiliza las últimas tecnologías, las más modernas, para sus objetivos, para su empresa. Por cierto, antes he mencionado a mi mujer, que es médico para el equipo, él trabajaba en el Barça y cuando Pep Guardiola se fue, ella se fue con Guardiola y hoy día está trabajando en el Manchester City, que es el equipo actual de Pep Guardiola. Y una de las cosas, ella es encargada de la nutrición de los jugadores. Hoy día la nutrición, todos los equipos ponen énfasis en la nutrición. Pero cuando Pep Guardiola empezó, los jugadores después del partido se iban a tomar cervezas y bebían alcohol, incluso fumaban. Y fue Pep Guardiola el que impuso la disciplina alimentaria. Todos los jugadores tienen que desayunar y comer en el estadio con la dieta perfectamente controlada. E incluso se les pone un chef en su casa para que les haga la cena. Porque la dieta, la química de tu cuerpo acaba determinando todas estas innovaciones tecnológicas. Digamos, Pep no se inventa la proteína, pero Pep sabe la importancia de la proteína y obliga a la gente a utilizar las últimas tecnologías, sean de vídeos o sean médicas, para ganar. Tercero, fijaos que todo vino de la capacidad de observar. La capacidad de mirar. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos visto las imágenes del partido en el cual los defensas se quedan atrás cuando los centrocampistas suben? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos visto los 30 metros? La capacidad de observar el mundo que nos rodea es crucial. Pep Guardiola observa cómo se comporta el contrario. Otras empresas necesitan observar otras cosas. Vosotros necesitáis observar cómo se comportan vuestros clientes, cómo han cambiado los clientes, qué quieren. Y vosotros debéis utilizar las últimas tecnologías para entender qué quieren los clientes. Y no solo los clientes, los trabajadores. Los trabajadores están cambiando. Los jóvenes de hoy son distintos de los adultos de ayer. Quieren otras cosas, tienen otros valores, tienen otros objetivos. Son distintos. Y sin embargo los seguimos premiando con las mismas promociones, los mismos salarios, las mismas vacaciones que hacíamos antes. observar la capacidad, observar tus trabajadores, observar tus clientes, observar tus adversarios, es otra de las lecciones de lo que pasó el día 2 de mayo de 2009. Tercero. Pep Guardiola tiene la filosofía, ya os he explicado, del fútbol holandés. Nosotros vamos a tener la pelota, nosotros vamos a controlar la pelota, nosotros vamos a pasar, no vamos a regatear, no vamos a correr como locos como los ingleses, no nos vamos a defender como los italianos, nosotros tenemos esta filosofía. Pero dentro de la filosofía uno tiene que ser flexible. Dentro de la filosofía uno puede poner a Messi a la derecha o puede poner a Messi en el centro. Es decir, no debe uno seguir planes rígidos, esto es lo que vamos a hacer, pase lo que pase. No, uno debe tener, seguir una filosofía, esto es lo que nosotros somos, esto es lo que nosotros debemos hacer, pero una vez sabemos la filosofía existe toda una flexibilidad, de hecho una flexibilidad que cambia partido a partido. No sé si os habéis fijado los que seguís el fútbol del Barça de la época o del Manchester City hoy. No hay 11 jugadores que todo el mundo pueda recitar que son los que van a jugar, porque cada día juegan distintos, porque cada día se requiere jugar distinto, cada día se requieren jugadores distintos. Y un día juegas con tres defensas, otro día con cuatro, otro día con cinco, un día pones más en el medio campo, otro día menos, dependiendo de cómo ves el adversario, pero sin perder tu filosofía de la vida que es vamos a jugar al estilo holandés, vamos a priorizar el pase y la posesión y los goles por encima de la defensa, la velocidad y la fuerza. Cuarto. Pep Guardiola conoce perfectamente sus activos. Cuando ve el agujero de 30 metros enseguida piensa cómo explotarlo, pero para explotarlo tiene que conocer las habilidades de cada uno de sus jugadores. Y él enseguida supo que tenía una superestrella. Por cierto, estamos hablando de 2009, Messi todavía no era Messi. Messi era un gran jugador, jovencito, pero nadie sabía dónde iba a llegar. De hecho, Messi llegó donde llegó gracias a que sus entrenadores lo pusieron en el puesto acertado. Fijaos que Messi con Argentina no ha ganado nada. Messi ha funcionado en el sistema Barça porque sus entrenadores lo pusieron ahí, con el mismo talento, con la misma fuerza, con las mismas condiciones, en otro entorno, no ha ganado nada. Solo ha ganado cuando sus entrenadores han visto su capacidad y han corregido todo el equipo para explotarla. Conocer a tus activos es una de las partes más importantes del éxito. Y finalmente, no todos los jugadores son iguales. Pec Guardiola no llamó a todo el equipo, le llamó a uno, lo trató de manera distinta. Porque Messi no es como los otros jugadores. Y si tú lo tratas como a otros jugadores, no va a funcionar. Y esto me lleva de nuevo a vuestros trabajadores. Cada uno es distinto, cada uno quiere cosas distintas, cada uno tiene anhelos distintos. Unos quieren más dinero, otros quieren más vacaciones, otros quieren conciliar su vida laboral con su vida familiar, otros buscan más que dinero satisfacción personal de trabajar con una empresa que tiene valores, que coinciden con sus valores. Cada uno busca cosas distintas. No puedes dar el mismo trato a gente que tiene valores y anhelos distintos. Y esto es lo que hizo Guardiola en aquel episodio del 2009. Y estas son las lecciones que creo que uno puede aprender de solo aquel episodio del 2006. Y como se me acaba el tiempo, dejadme que acabe con una frase que se repite en el mundo del fútbol, que es que todo depende de la pelotita. Si la pelotita entra, ganas, la economía va bien, tienes éxito, todo funciona. Si la pelotita no entra, las cosas van mal. El equipo va mal, el fútbol va mal, el negocio va mal. La principal lección que quiero daros de todo lo que he explicado, de estas tres personas que lideraron el proyecto más exitoso de fútbol, de lo que yo creo es el proyecto más exitoso de todos los tiempos en el mundo del fútbol, es que esto es verdad. Si la pelotita entra, las cosas van bien y si la pelotita no entra, las cosas van mal. Pero la pelotita no entra por azar. La pelotita entra porque tú has hecho las cosas que hacen que la pelotita entre. El éxito no se encuentra, el éxito no viene del azar, el éxito se fabrica. Muchas gracias. Gracias. ¿Me quedo aquí? Te invito a tomar asiento, Javier. ¿Qué? Bueno, primero decir que veo que estás hablando de uno de tus grandes amores o tu gran amor. No cae ninguna duda en la pasión que se ve en lo que nos cuenta. Y permíteme hacer la analogía con Sur Asset Management. Nosotros cuando miramos nuestra compañía, podríamos decir que queremos ser o somos más que un club. Una compañía que se preocupa de sus grupos de interés, más allá del cliente, del accionista. La innovación, queremos que esté incorporada en nuestro ADN y una cosa fundamental, el tema de los valores. Los valores, vivir los valores, que toda la gente que está aquí, que son los líderes, encarnen los valores. Tú eres una persona bien multifacética, cuando te presentó Ignacio, y quiero tratar de conectar un par de cosas de lo que comentamos con otra faceta tuya, que es tu faceta de economista y de desarrollador del índice de competitividad. El World Economic Forum rankea los países, con un índice que tú desarrollaste, y a mí me gustaría preguntarte qué es concretamente lo que una empresa puede hacer, y sus líderes, para aportar a que los países puedan subir en los rankings de competitividad. A ver, la competitividad es una cosa multifacética, en la cual aportan todo tipo de instituciones, gobiernos, jueces, profesores, maestros, escuelas y también las empresas. Las empresas, una de las cosas que afectan de manera importante es el tema institucional. En América Latina hemos vivido, en los últimos años, escándalos de corrupción que obviamente tienen que ver con políticos, pero también tienen que ver con empresas, y por lo tanto, digamos, estos valores también afectan el tipo de instituciones que tenemos. Pero uno de los aspectos que yo creo que son más fundamentales a la hora de mirar el papel de las empresas en la competitividad es la capacidad de innovación. La capacidad de tener e implementar nuevas ideas, y lo digo porque muy a menudo los grandes enemigos de la innovación son las propias empresas, sobre todo las empresas establecidas de éxito. Es fácil de entender que si una empresa tiene éxito, ha tenido éxito en el entorno actual, pues entente mantenerlo. Y por lo tanto, digamos, a veces los que intentan poner regulación, utilizar la influencia política para evitar que las cosas cambien, son las propias empresas. Esto por un lado, pero por otro lado, a menudo sin darse cuenta, la propia estructura financiera de las empresas las lleva a ser poco innovadoras. De hecho, las lleva a matar las nuevas ideas, porque las nuevas ideas acaban matando el negocio anterior. Kodak es una empresa que desapareció porque ellos tenían su negocio en los productos químicos de las fotos analógicas. Y obviamente, quien lo mató fue la industria de la tecnología digital. Pero la gente olvida que a menudo quien inventó la fotografía digital fue Kodak. Kodak inventó la fotografía, lo que pasa es que nunca la quiso implementar. ¿Por qué? Porque mataba su core business. Y por lo tanto, intentó esconder la idea y obviamente los japoneses la adoptaron y no consiguieron que la idea no surgiera. Acabó surgiendo por otras partes y esto acabó matando a Kodak. Nokia tenía la capacidad, tenía todas las patentes para desarrollar el teléfono inteligente y no lo hizo. Y el teléfono inteligente es quien mató a Nokia. ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque en el año 2005, dos años antes de que Steve Jobs sacara el iPhone, ellos vendían 250 millones de copias de cada teléfono que vendían. 250 millones. Y claro, pensaron, si ahora sacamos teléfonos inteligentes, vamos a matar el teléfono tonto y nosotros vivimos el teléfono tonto. Y no lo sacaron y todo el mundo sabe que Nokia quebró, acaba siendo comprada por Microsoft, habiendo perdido el 98% del valor que tenían en el año 2000. Por lo tanto, a veces quien mata las ideas son los propios directivos de la empresa que acaban no, digamos, porque su negocio, temen que se vea afectado. Y déjenme poner un ejemplo de éxito en la misma dirección, que lo explico en el libro de Economía en Colores, que es el de Nespresso. Nespresso es una idea, aunque todos pensáis que Nespresso es una idea reciente, ¿no? Pero Nespresso, de hecho, se patentó en el año 1976. Hace 43 años que existe Nespresso. Pero enseguida que los ingenieros de Neslé inventaron la nueva metodología de las cápsulas de poner presión para hacer expresos en máquinas pequeñitas, los directivos de Neslé se opusieron. Y se opusieron porque pensaban que les mataba su máquina de hacer dinero, que en aquel momento se llamaba Nescafé. No sé si sabéis lo que es Nescafé, unos polvos infectos que se hacen pasar. Pero en aquel momento daba una cantidad enorme de recursos a Neslé y Neslé mató la idea. Diez años más tarde, el presidente de Neslé dijo, uy, aquello era una buena idea. Pero dentro de la empresa no lo vamos a poder desarrollar nunca, nunca, porque los directivos lo van a matar, porque los directivos quieren beneficios en el próximo trimestre y no podemos ahora soportar una caída de ventas. Y lo que hizo fue crear una empresa paralela, con capital 100% Neslé, pero jerárquicamente separada. Y con esta nueva empresa, que se llamó Nespreso, empezaron a experimentar. Experimentaron con el mercado de los restaurantes, el mercado de las oficinas, y fue fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Hasta que en el 2001 alguien tuvo una idea brillante, que es, vamos a experimentar con el mercado, el mercado, no sé cómo lo decís aquí en Argentina, en España se llama el mercado de los gilipichis. No sé lo que es. De la gente que se autoproclama sofisticada. Ok, ok. Es decir, no vamos a vender café en los supermercados, esto es de pobres, vamos a hacer boutiques. Y lo vamos a vender en boutiques extraordinariamente decoradas para la gente sofisticada. Y luego ya el colmo de la gilipichi es, vamos a fichar a George Clooney. Y vamos a hacer anuncios donde la gente tomando café en palacios europeos, con Ferraris en las puertas y mujeres bellísimas, como si el café realmente trajera todo esto. Y esto fue un éxito espectacular. La gente ahora paga una capsulita, diez veces el valor, digamos el coste del valor, porque tiene este aura de sofisticación, éxito brutal. La idea no es, vamos a targetear el mercado gilipichi, la idea es, vamos a experimentar. Para innovar hay que experimentar y a menudo dentro de la empresa, sobre todo las empresas de éxito, es muy difícil experimentar. Vamos a tener que crear mecanismos, idear cosas nuevas. Escribir el capítulo 17, no del mercado de marketing, digamos, poniendo UNICEF, sino permitiendo que un grupo de dentro de la empresa experimente con las ideas nuevas. Y una vez las ideas funcionan, todo el mundo lo va a adaptar. El capítulo final de la historia de Nespresso es que cuando los directivos que se oponían a la idea vieron el éxito, ¿sabéis qué hicieron? La adaptaron y crearon Nescafé Dolce Gusto. Es decir, sacamos de la empresa, experimentamos, vemos el éxito, lo traemos de nuevo y ¡pum!, la empresa cambia. Este es el mensaje. Yo creo que las empresas, sobre todo en América Latina, que no es, digamos, mirando los rankings que hacemos en el foro de Davos, no es la zona más innovadora del planeta, pero, digamos, yo creo que innovar es una de vuestras obligaciones como empresa. Y esto es especialmente importante para vosotros, porque en el mundo de la innovación actual está en el centro la inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente es utilizar datos, millones y millones de datos, para hacer predicciones sobre comportamientos de consumidores, de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Millones de datos. En la mayor parte de sectores, si el incumbent, si la empresa dominante no innova, los pequeñitos se lo comen. Salen applications, se lo comen. En el mundo de los datos esto no va a pasar, porque no tienen datos. Las jóvenes, una empresa innovadora en el mundo de los seguros, nunca podrá competir con vosotros en el mundo de la inteligencia artificial. Vosotros sois los líderes porque tenéis los datos, estáis sentados sobre una riqueza monumental y, por lo tanto, sois vosotros los que tenéis que innovar. No podéis esperar en América Latina que salgan las startups de inteligencia artificial porque no van a tener los datos, van a tener que comprar a Google o a Facebook o otro tipo de datos, pero no los datos que manejáis vosotros. Y, por lo tanto, es especialmente importante para empresas incumbents como las vuestras que seáis especialmente innovadores. Y ahí conectar con un tema que planteabas, que tiene que ver con cultural, en el sentido de que cuando entras en el mundo de la inteligencia artificial y los datos, tienes que atraer talento tequi, de pronto, y eso te trae riesgos. Entonces, ¿cómo administrar ese camino? El camino de ir trayendo talento pero después… Fijaos que estáis en una situación peligrosísima. Vosotros estáis sentados en una montaña de base de datos, que es el petróleo del siglo XXI, los datos, pero para explotarlo necesitáis confiar ciegamente en personas que no son de las vuestras. Estos tecnócratas o tecnólogos que ficháis de Israel o de Silicon Valley, que consideran, que yo los considero los Neymars, que son grandísimos jugadores, pero con ningún tipo de fidelidad a lo que ellos puedan se van a ir. Se van a ir a Silicon Valley, que es su gran objetivo. El objetivo es trabajar en Google, no en Sura. Y, por lo tanto, la solución es la misma que adoptamos nosotros, que no es una solución inmediata, pero es crear en la escuela de Sura, digamos, en la masilla de Sura, crear vuestros propios tequis con vuestros propios valores. Es muy difícil imponer valores a los mercenarios, los valores se tienen que inculcar desde la base y, por lo tanto, la solución va a ser que vais a tener que crear vuestros propios tequis. Fijaros que hasta ahora estáis en una situación que yo creo que es alarmante, que es que tomáis decisiones fundamentales sin saber si lo que os están proponiendo es correcto o no. O sea, las tecnologías de la inteligencia artificial son cajas negras. Nadie sabe cómo funcionan por dentro. Tienen problemas éticos, alarmantes. Y vosotros, porque ninguno de vosotros sois especialmente conocedores de estas tecnologías, tenéis que confiar. Te viene un técnico y te dice vamos a hacer esto y tú tienes que decir, ah, pues sí. ¿Y por qué confías en él? No te queda otra. No te queda otra. Y esto es una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque en el mundo de los datos ya ha habido filtraciones de datos. Recordad lo que le pasó a Facebook. El escándalo de Cambridge Analytica fue cuando unos jóvenes metieron en la aplicación de Facebook un programa que figuraba que era una encuesta para analizar la sociedad inglesa y no sé qué. Resulta que en aquella aplicación había un mecanismo oscuro que los dirigentes de Facebook, Facebook, que ellos mismos son techies, a Facebook les engañaron porque aquella aplicación lo que hacía era enviar los datos de las personas que respondían a la encuesta y de los amigos de las personas que respondían a la encuesta. En cuestión de días tuvieron centenares de millones de datos, todos los datos de centenares de millones de personas y luego vino el escándalo del Brexit, que manipularon las elecciones de Brexit y las elecciones de Trump. Si este gol se lo colaron a Facebook, que está lleno de expertos en inteligencia artificial, ¿cómo podéis vosotros confiar? Te quiero llevar a otro tema, a propósito, por lo multifacético, economía en colores. Nosotros tenemos un desafío que pensamos que tú abordaste y lo abordaste con mucho éxito, que es el tema de que hemos sido poco efectivos en comunicarle a las personas en el negocio de las pensiones el rol que ellos tienen y la importancia que tienen en la construcción de su pensión. Tú en Economía en Colores explicaste en fácil muchas cosas que son del día a día de las personas y tal vez nos puedes aportar algo en esa línea. Sí, a ver, la idea de Economía en Colores es un programa de prime time, es decir, a las 9 de la noche cuando está todo el mundo sentado mirando la televisión, bueno, todo el mundo, los viejos, los jóvenes están mirando el iPad, y entonces era para todos los públicos. Y yo, digamos, yo creo que tenía la convicción, exactamente la convicción que tienes tú, de que si la gente entendiera Economía, muchos de los desastres económicos que hemos vivido no hubieran pasado. En aquella época, en la época de crisis en España, millones de personas habían sido estafados por los bancos, les habían vendido productos que eran buenos para los bancos, pero que no eran necesariamente buenos para los clientes. Y que, digamos, si la gente hubiera sabido un poco de Economía, esto no hubiera pasado, y por lo tanto, mi metodología para hacer esto siempre fue, digamos, se lo voy a explicar a mi mamá. ¿Cómo le explico a mi mamá la curva de demanda? ¿Cómo le explico a mi mamá? Y entonces siempre lo intentaba explicar a mi mamá, y si mi mamá la entiende, entonces lo ponía en el programa de televisión. Pero hay un factor que hay que entender, y que es muy importante, y es que, sobre todo en el tema del ahorro, que los economistas racionales siempre hemos pensado que hay que explicarle al yo racional cómo están las cosas, mira, si usted hace esto, cuando se jubile va a tener esto, y pensamos que la gente racional lo va a entender. Pero el yo, de hecho, no existe. Los psicólogos nos explican que todos nosotros en realidad somos dos yo, no uno, dos. Por un lado está el yo racional, inteligente, que entiende vuestros argumentos, y que los aplica el 1 de enero de cada año. El 1 de enero es aquel momento mágico en el que todos tomamos decisiones, este año sí que voy al gimnasio, este año empiezo la dieta, este año voy a estudiar inglés. Y nos hacemos los grandes propósitos, que básicamente se acaban el 1 de febrero. Porque el 1 de febrero, un mes después, para algunos se acaban el 2 de enero, un mes después de ir al gimnasio y de sudar, pues aparece el otro yo, que no es este ser racional que nos permite tomar decisiones inteligentes, sino que se parece más a Homer Simpson. Que Homer Simpson es aquel tipo que rompe el cerdito de cerámica, que son los agorros de la familia para ir al bar a tomar cerveza. Pues el día 1 de febrero todos pasamos por el bar y vemos la cerveza y dijimos, ¡ah, gimnasio! Y una vez el yo Homer Simpson toma la decisión de que dejas el gimnasio o que dejas de ahorrar para comprarte la televisión plana o para hacer el viaje de verano, entonces el yo racional no vuelve a tu cerebro hasta el 1 de enero del año que viene. Y por lo tanto, el que toma la decisión de verdad es el Homer Simpson que llevamos todos dentro. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, digamos, creo que vosotros os dirigís al yo racional, pero tenéis que luchar contra los Homer Simpsons que están en la cabeza de todos vuestros clientes. Y aquí hay una cosa muy importante, hay unos avances en la teoría económica, que se llama la economía conductural, que es el campo que intersecciona la economía y la psicología, donde los psicólogos entienden que a la gente se la puede manipular aunque la gente piensa que son libres. Y un ejemplo es la donación de órganos en caso de accidentes. Se ha visto una cosa curiosísima, que al principio parecía curiosísima, después es una cosa obvia, que es que en algunos países de Europa, como Austria o Dinamarca, la gente que muere de accidentes de tráfico, pues dona los 95, 98% de la gente dona sus órganos. En cambio, en países casi idénticos, como Alemania o Bélgica, solo el 14% de la gente da órganos. Y entonces se pensa, pero ¿cómo puede ser? Si son la misma cultura, de hecho Austria y Alemania han sido el mismo país hasta hace poquísimo. ¿Cómo es que la misma cultura con la misma gente dé lugar a consecuencias tan dispares? Hasta que los investigadores fueron a mirar cuál es el proceso. Y resulta que en los países en los que la gente no da órganos, pues cuando uno saca el carnet de conducir, pues le hacen firmar en caso de que usted se muera, quiere dar órganos, y lo que los psicólogos nos dicen es que esto de mirar la muerte de cara es una cosa que nadie quiere afrontar. Nadie quiere ni siquiera planteárselo. Y cuando ve la pregunta, no la responde. No la responde. Y por lo tanto, muy poca gente acaba dando órganos. En los otros países, lo que pasa es que existe la misma pregunta, pero al revés. Y dice, si usted no marca esta X, en caso de accidente vamos a dar los órganos. Y la gente sigue sin querer pensar en ese tema y tampoco lo marca. Fíjate que en los dos casos la gente es libre. Absolutamente libre. Todo el mundo tiene la libertad de dar los órganos. No, la consecuencia es totalmente distinta. En un país se dan órganos, en otro no se dan órganos. ¿Por qué? Pues porque hemos entendido la manera de formular la pregunta. Por ejemplo, en el caso de los ahorros, todos sabemos que a la gente le cuesta muchísimo ahorrar si esto implica una caída de su consumo. Y por lo tanto, cuando tú planteas programas de ahorro que implican caídas de consumo, la gente no se apunta. En cambio, si tú les planteas cualquier aumento de salario en el futuro, en lugar de comértelo, digamos, lo vamos a dividir en dos, la mitad lo ahorras y la mitad no, la gente se apunta. La misma gente. ¿Por qué? Porque hemos entendido que una cosa la gente no la acepta y la otra sí. Es simplemente cómo le planteas el problema. Y por lo tanto, y ahora respondo a la pregunta, la manera, digamos, la manera de hacer pedagogía es hacer pedagogía para tu mamá, pero no para tu mamá racional, sino para el Homer Simpson que está en la cabeza de tu mamá. Quizás ahí es donde nosotros cometemos el error porque pensamos en hablarle en simple al yo racional y no estamos pensando en el yo emocional que es el que... ¿Alcanzamos a hacer una pregunta más o...? Se quedan ocho minutos. Ah, pero ese minutero vale. Ah, entonces tenemos tiempo todavía, estamos bien. Ahora te quiero preguntar, ¿hablaste...? ¿Ah? Sí, claro. Hablaste para que nos vayamos a tomar cerveza. Hablaste del tema de la inteligencia artificial y también has desarrollado trabajo en esa línea. Te quería preguntar si crees que los robots van a reemplazar a los líderes. ¿Y qué tenemos que hacer los líderes para tratar de marcar la diferencia o tratar de ganar esa pelea? Los robots no van a sustituir a nadie. La gente piensa equivocadamente que la inteligencia artificial, digamos, son robots que vienen del futuro para salvar a Sarah Connor. No, la inteligencia artificial son... Lo llaman inteligencia artificial, no sé por qué. Básicamente son algoritmos que analizan datos, extraen los patrones de los datos para hacer predicciones. Por lo tanto, son herramientas de predicción. No son robots. Podéis mirar vídeos. Podéis mirar vídeos en Internet sobre el estado de la robótica en el mundo y veréis que lo celebran como locos cuando es capaz de hacer una voltereta. Mi hijo de tres años hace volteretas. Lo celebran como locos cuando un robot puede abrir una puerta. O sea, mi hijo no... Y solo vemos el éxito, ¿eh? No sabemos cuántos volteretas ha hecho y que no está en el vídeo. Solo vemos uno. Pero Boston Robotics y estas grandes empresas celebran cuando hacen cosas básicas. Los robots hoy día no pueden abrir una puerta. O sea, si tenéis miedo de que los robots nos invaden y nos quiten los puestos de trabajo, solo tenemos que hacer una cosa, que es cerrar la puerta. Y los jodidos no van a poder entrar. O sea, la inteligencia artificial actual no... Por más que mejoremos los métodos estadísticos que tienen, no va a ser una inteligencia capaz de sustituir a los seres humanos. No hay manera, digamos, la manera actual que es machine learning, que es decir, datos, patrones, predicciones, no va a ser nunca capaz de ser inteligente en el sentido de la versatilidad que tenemos los humanos de ser inteligentes. Obviamente van a ser grandes máquinas de hacer predicciones y las predicciones son una parte importante de la toma de decisiones. O sea, una decisión básicamente es, tú recibes un input, una decisión tiene cuatro partes, ¿no? Recibes un input, tú haces una predicción basada en los inputs, si hacemos esto va a pasar esto, si hacemos otro va a pasar otro. Tercero, hay que aplicar criterio, sentido común. Y después tomas una acción. Las máquinas hacen muy bien el segundo paso, pero las máquinas no tienen criterio, no tienen sentido común. Y por lo tanto no van a sustituir a ninguno de vosotros. Todos vosotros vas a necesitar una herramienta para hacer predicciones. Ya os he explicado antes, es muy importante saber qué quiere cada trabajador individualmente para poder retenerlo. Porque lo que quiere esta persona no es lo mismo que esta. Esta quiere más vacaciones, esta quiere más dinero. No le puedes dar el mismo package a todas. Va a servir muy bien para predecir el comportamiento de los clientes. Es muy importante que vosotros conozcáis a vuestros clientes, sobre todo los jóvenes, que son distintos de los viejos. La gente joven no lo entendemos. Su racionalidad es completamente distinta a las nuestras. Hacen cosas rarísimas. Esta mañana lo hablamos. O sea, los jóvenes de hoy no quieren pagar por nada en Internet. Aunque sea un dólar, no quieren pagar. En cambio, son capaces de pasarse horas y horas y horas respondiendo a Q&As. Yo cada vez que se me rompe algo en casa, googleo, la nevera no sé qué se ha roto. Y hay algún tipo que se la ha roto a la misma nevera y hay 25 tipos de todo el mundo que han dedicado horas a responder gratis. Estos chavales que son capaces de pasarse horas escribiendo gratis, pero que no se quieren gastar ni un duro, ni un dólar en comprar ninguna aplicación, estos son vuestros trabajadores del futuro, estos son vuestros clientes, estos son los que tenéis que entender y no sabéis cómo piensan. Y la inteligencia artificial os va a enseñar a predecir el comportamiento de esta gente rara que no entendéis. Pero no va a tomar nunca las decisiones, porque no tienen criterio, no tienen sentido común. Y esto vais a seguir siendo vosotros los que lo aplican. Por lo tanto, vosotros vais a convertiros en centauros, os decía antes, ¿no? Vais a tener todos aquí una maquinita de hacer predicciones, de inteligencia artificial, pero el que toma la decisión va a ser el equipo de los dos, no la máquina sola que te va a sustituir. Las máquinas van a ser complementos, no sustitutos. Y a propósito de esos distintos tipos de trabajadores hoy día, volviendo al Barça, el tema del propósito, el tema de los líderes como transmisores de propósitos, transmisores de valores, quizás es un tema donde ahí no hay posibilidad de sustituir, ¿no? Sí. Las máquinas no tienen valores. Las máquinas van a adoptar los valores que tú les des. Tú les puedes decir, tienes que enseñarle a la máquina qué tipo de valores tiene que depender, y entonces a partir de ahí, pero quien decide los valores somos los humanos. Y esto es muy importante a la vista de lo que he dicho. Yo estoy firmemente convencido de que uno no puede, una empresa que va contra sus propios valores, nunca va a tener éxito. Nunca va a tener éxito. Y los trabajadores que no están de acuerdo con estos valores, nunca van a tener éxito en la empresa. De alguna manera puede parecer que tienes éxito a corto plazo, pero de alguna manera cuando el Barça se lía con Qatar, allí va a explotar la cosa. Cuando el Barça se lía con Bet & Win, allí va a explotar la cosa. Los valores tienen que ser compatibles. Y con esto no digo que hay unos valores mejores que otros. Otras empresas adoptan Bet & Win y les va muy bien y fantástico. Pero no son los tuyos. Tú no vas a triunfar. Porque quizás los otros con Bet & Win sí que van a triunfar. Pero tú, si no eres fiel a tus valores, no vas a triunfar. Y por lo tanto es muy importante imbuir a tus colaboradores, a trabajadores de esos valores. Porque si no son compatibles con sus acciones, con los valores de la empresa, siempre vas a estar abocado al fracaso. Lo hablaste a la pasada, pero esto que dijiste que nosotros tenemos la información. Y por lo tanto es muy difícil para otros, especialmente en el mundo de las pensiones. Y a la pasada también dijiste el tema de la ética en el manejo de la información. ¿Por qué no nos habla un poco más de eso? Sí, a ver, yo creo que todavía hoy día no entendemos exactamente esto de qué quiere decir ser propietario de los datos, qué quiere decir la privacidad. No estamos todavía, no hemos llegado al punto en el cual reflexionemos. Y de manera endógena se han aplicado tres modelos de datos. Uno es el modelo de Estados Unidos, que es la empresa que colecciona los datos, es propietaria de los datos. Luego está el modelo chino, que es que la empresa que colecciona los datos son propiedad del gobierno. Y tercero, el modelo europeo, que es que los datos no se pueden utilizar. Por lo tanto, Europa se auto excluye de la carrera de la inteligencia artificial y compitimos en un mercado. A ver, desde el punto de vista ético, estos datos te permiten saber cosas privadas. Es decir, las máquinas te conocen mejor que tu pareja. O sea, hay exámenes, se han hecho exámenes en los cuales se pregunta a tu pareja, a tu mujer o tu marido, qué es lo que ha respondido tu esposa, digamos. A Juan, le preguntas a la esposa de Juan, oye, ¿qué ha respondido Juan a estas diez preguntas? Y luego se le pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial responde mejor. Sabe mejor lo que ha respondido Juan que la esposa. Es decir, te conocen mejor y pronto te van a conocer mejor que tú mismo. A ver, yo no quiero que esta información sea propiedad de Zuckerberg, pero tampoco quiero que sea propiedad del gobierno chino. Entonces, aquí de alguna manera vamos a tener que desarrollar, y esto no existe todavía, pero vamos a tener que desarrollar un mecanismo por el cual la gente sea propietaria de los datos y que pueda optar porque no se utilicen sus datos, a mantener, garantizar la privacidad sin impedir la carrera tecnológica, como han hecho los europeos. Esto no existe todavía y seguimos con el mundo bipolar, Estados Unidos, empresas versus gobierno chino, y desde el punto de vista legal vamos a tener que discutir la ética de quién es el propietario, quién debería ser el propietario de los datos y luego hay que implementarlo legalmente. En este momento vosotros estáis sentados sobre una gran montaña de datos y esto os tiene que permitir utilizar estos datos para hacer predicciones sobre clientes, trabajadores, etc. Pero también fijaos que se hacen muy vulnerables porque os hacen apetecibles. Cualquier aplicación tipo Cambridge Analytica os va a robar los datos, os puede crear un escándalo y en el mundo de los seguros un escándalo es la muerte, porque vuestro activo principal es la confianza que los clientes tienen en vosotros. Cualquier escándalo de privacidad puede ser catastrófico para una empresa como vosotros. Entonces, lamentablemente estáis en manos de gente que no sabéis quiénes son. Bueno, Xavier, un millón de gracias. Queremos darte un aplauso y agradecerte por que nos hayas acompañado hoy día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este bloque de contenidos ha concluido. Los invitamos a tomar el break y disfrutar de los snacks y bebidas que encontrarán afuera del salón. Los esperamos de vuelta una vez transcurridos los minutos indicados en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.